Mija, thank you. ¡Aron Díaz! ... ¡Vale, díaz! Venga, díaz así. Give us a more volume, please, the music. I want to be able to feel this, I want to beat them up. Díaz así. ¡Ah! Díaz así. Que se llama brevesa, una más bonita del bar, y daquiléuca, maragulante, amurallando de A parte de la fecha de mi vida ¿Por qué me hagas un pasado? Porque estoy siguiendo tu camino De un camino en vivo No haces que usar ¿Por qué me dejar? No hay ni de besar ¿Por qué me dejar? Reza mi esquina gozar Mi dolor de cabeza Mi debilidad Mejor que no regresas Reza Reza mi azúcar y sal Mi muerte y mi fortaleza Mi fatalidad Por eso siempre reza Pa' que regrese Teresa Venga las manos Lleguen todos Venga Venga, venga Ella me llevó hasta el cielo Pero me olvidó Con los brazos estremidos Con un cuadro de silica Y ya ya no la iglesia No sustraen cambio y pecado Porque cuando ve el dinero Su corazón se hace a un mar Cabrona No estés Teresa ¿Por qué me dejar? Cabrona ¿Por qué me dejar? ¿Por qué me dejar? Y creo que no regresas Dereza Dereza Mi azúcar y sal Mi muerte y mi fortaleza Mi fatalidad Mi corazón siempre reza Dereza Dereza Mi espirado sal Mi dolor Dereza 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 Mi azúcar y sal Mi muerte y mi fortaleza Mi fatalidad Mi corazón siempre reza Dereza 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 Bueno, ¿se despidieron esas personas que los han molestado y han sido ganados con ustedes o no se despidieron? ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Muchas ropa! ¡Muchas ropa! ¡Muchas ropa! ¡Muchas ropa! ¡Muchas ropa! ¿Qué significa mucha ropa? Tranquilos, eh. Ahí viene la coquetería. Ahorita estamos despidiendo a los de sus amores, después viene la coquetería. Pero antes de eso, les voy a presentar a una mujer de la cual yo estoy enamorado. Y estoy seguro que ustedes se van a enamorar también de ella. Así que, por favor, un aplauso para Lola Ponce. ¡Mucha ropa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!